Y por amor a Colombia he pedido, por el padre libertador he pedido, por nuestro comandante Chávez he pedido paciencia. Pero la paciencia se agotó, no puedo seguir soportando, no podemos seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela. Por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia. Y todos sus embajadores y cónsules deben salir en 24 horas de Venezuela, fuera de aquí la oligarquía. ¡Fuera la oligarquía de aquí! ¡Ya basta ya!